Mary es un ama de casa trabajadora, pero su paciencia no es ilimitada. Especialmente cuando su familia no aprecia su arduo trabajo en absoluto. Cariño, estás bloqueando la pantalla. ¿Qué tipo de noticia es esa? Mía, no es saludable comer muchos dulces. Y además, debes desayunar avena. Y confiscaré esto. Pero no quiero comer esa avena asquerosa. Bueno, no discutas con tu madre. Justin, lo estás haciendo de nuevo. ¿Cuántas veces te dije que no comas papitas en el sofá? Deja migas. Supongo que nadie en esta casa puede oírme. ¿Cuántas veces? Esto no tiene fin. Mía, ¿me estás tomando el pelo? ¡No lo soporto más! ¿Qué le pasa? Lo de siempre. No podemos esperar un minuto. Spa, ya voy. Ups, estoy comiendo avena. ¿Ves? Bebé, ¿podrías pasarme la sartén? Así está mejor. Adiós. Me encanta. ¡Auch! ¡Mi barriga! ¡Mamá! Mary, consígueme más papas fritas. Mary. ¡Mamá! ¿Alguien me llamó? Su cóctel, señora. Muchas gracias. ¿Y cómo pudo dejarnos solos? No puedo creerlo. Es suficiente. Llamaré a la policía. Seguro que nos ayudarán. ¿Hola? Espera, tengo una idea mejor. ¿Cuál idea? Hmm. Come. Vamos, hija. Come todo lo que quieras. Bueno, eso es fácil. Y recuerda, todo es por mamá. Ella siempre aparece cuando comemos comida chatarra. Entonces, ¿eso debería funcionar? Mary. Mira, nos lo comimos todo. Los platos están tan sucios. Hay que lavarlos. Oh, busca allá y yo iré a buscar al dormitorio. Mamá siempre llega en el momento en que Mía toma su maquillaje sin preguntar. Y eso es algo para aprovechar. Adiós, perfume de mamá. Y laca para el cabello. Un poco más. ¡Achú! ¡Ew! ¡Qué asco! Pero aún no hemos terminado. ¡Guau! ¡Tantas cosas! Esto no es interesante. Esto tampoco. Esto sí. Muy bien. Mami va a estar tan horrorizada. ¡Ups! Está roto. Mamá, ¿viste eso? Bueno, sigamos. Escucha que estos parches cuestan mucho dinero. ¡Oh, toallitas! Mamá definitivamente deberá venir corriendo a un desastre como este. ¿O no? Mamá, por favor, regresa. Los métodos de papá son más duros. Las cosas sucias esparcidas deberían enfurecer a mamá. ¡Uuuh! Aquí vienen las armas grandes. Vamos, chicos, trabajen duro. La trampa está lista. Voy a esperar y... ¡Esto es tan injusto! ¡Ajá! ¡Te tengo! Y ahora el baile de la victoria. ¿Quién atrapó a mami? ¡Yo! Ya tuve suficiente. Esta vez voy a llamar a la policía. Hola, ayuda. Mi madre está desaparecida. Entonces, ¿dice que la vio limpiar por última vez? En ese caso solo hay una opción. Déjenlo en manos de un profesional. Ahora esperemos. Oh, no. Todos los hombres piensan igual. Sí, parece que el plan calcetín está condenado al fracaso. No se desesperen, chicos. Todo va a estar bien. Apuesto a que tu mamá volverá pronto. Creo que me llevaré esto. Y esto también. Que tengan un lindo día. Adiós, oficial. Aún así, la idea del calcetín fue genial. Papá. Ahora la mañana de mamá comienza con una taza de té fragante. Buenos días, señora Mary. ¡Qué dicha! Espero que haya dormido bien. Oh, sí. No podría haber sido mejor. ¡Oh, no! Voy tarde a clases. Tenemos que prepararnos rápido. Oye, ¿dónde está mi lápiz labial? No tengo tiempo para nada. Hoy hay un examen de matemáticas. Si mamá hubiera estado en casa, esto nunca habría pasado. Ella siempre me ayuda a prepararme por la mañana. ¡Wow! Además, ahora todo el planchado corre por mi cuenta. ¡Santos iluminadores! Es como maquillaje para una película de terror. ¡No puedo soportarlo! ¡Oh, oh! Creo que huelo algo quemándose aquí. Oye, ¿de dónde viene ese humo? ¿Qué? ¡Mi sudadera favorita! ¡Qué mañana terrible! De acuerdo. ¡Alto! ¿Qué hay de papá? Papá, despierta. Tengo que estar de al trabajo. ¡Oh, no! Todo es a patas arriba. Mira, ni siquiera puedo planchar. Oye, mía, ¿podrías servirme un poco de café? Llego tarde a una reunión. Pero no sé cómo usar la máquina de café, a diferencia de mamá. Bueno, hoy tengo una presentación importante. Deseame suerte. Buena suerte. Papá, espera. Estoy atascada. Oh, se supone que debo ir así. Tengo una idea. Haré el desafío de la sudadera al revés. Eso es todo. Comida, 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 comida. El plato está vacío. El libro de recetas de mamá. Vamos a por ello. ¿Qué hay en el menú de hoy? Tostadas y huevos. Los ingredientes están listos. Podemos comenzar a cocinar. Mezcla huevos con salchichas y tomates. ¿Qué tal unas pasas? No está en la receta, pero puedes probarlo. ¡Guau! No se ve bien. Ya está. Me rindo. Ahora es tu turno, Mía. ¿Estás seguro de que está bien? Sí, es lo que necesitamos. Expectativa versus realidad. Es hora de comprobar las obras maestras culinarias. No, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sabor tan interesante? ¿Esto es refresco? Tengo una idea mejor. Hola. Delivery de pizza. Señora Mary, su almuerzo está listo. ¿Lo trajiste aquí? Qué agradable. Me siento como en un cuento de hadas. Gracias. Bueno, había que preparar algo, ¿no? Y aquí viene nuestra pizza. ¡Hurra! Me muero de hambre. ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Qué día! Habrá que extremar las medidas. Por favor, no le cuentes de esto a mamá. Mamá extraña mucho a su familia. Me pregunto cómo les va. Probablemente se sientan miserables ahora mismo. Papá, tengo una propuesta para ti. ¿Qué? ¿Una fiesta en casa? ¡Sí! Tranquilidad total y música hasta la mañana. Eso es todo. Basta de vacaciones. Es hora de ir a casa. ¿Qué tal un masaje relajante con aceite aromático? La sesión ha terminado. Descansa, señorita Mary. La fiesta en casa en pleno apogeo. Hay bailes y juegos y buen ánimo. Vamos, chicos, un poco más. Esto es a lo que yo llamo una fiesta. Oh, eso es un buen ritmo. Me gusta. Chicos, estoy tan contenta de que hayan venido. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, encuéntrame un plato. Eso es mejor. Oye, ¿qué estás haciendo? Ese es el retrato de mamá. Oh, el juego ha terminado. No llores, bebé. Podemos arreglarlo. Dame eso. Entendido. Nos vamos. No llores. Todo va a estar bien. Lo prometo. Aquí hay tantas consecuencias. No hay duda de eso. Fue una fiesta genial. Es hora de deshacerse de esta basura. ¿Cómo se las arregla mamá sola? Estoy sudando. Eso es todo. Alguien no lo terminó. Papá, ¿cómo pudiste? Está lleno de gérmenes. Aquí tienes. Así está mejor. Gracias. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero no nos rendiremos. ¡Ella! ¡Guau! Esta foto está tan sucia. Vamos a arreglarlo ahora. Detrás de la suciedad está la verdadera Mona Lisa. Pero Mía no parece saber mucho de arte. Ups. Espero que nadie se dé cuenta. Papá, ¿estás bien? Ríndanse, monstruos del maíz. ¡Au! ¿Qué fue eso? Me pregunto si alguna vez crecerá. ¡Mi espalda! Realmente eres algo, papá. Creo que es suficiente limpieza por hoy. Especialmente porque tenemos una aspiradora robot. Mientras miramos nuestras películas favoritas de Trum, el asistente digital entregará las golosinas. Oye, papá. Necesito ayuda. ¿Ah? Solo un minuto. ¿Sí? ¡Esto es un desastre! No sé qué hacer con este grano. ¡Guau! De acuerdo. Déjame pensar. Pero no te acerques más. No sé. Oye, ¿qué está pasando? Cariño, tengo tanto trabajo que hacer. Hablamos más tarde. ¿Y qué pasa con mi problema? Espero que no sea contagioso. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Auch! Duele. Si mamá estuviera aquí, ¿tal vez una máscara ayudaría? Me pregunto... Espero que haya ayudado. ¿Qué? ¿Hay más? No puedo ir a la universidad con este aspecto. A ver, disfraz de maquillaje. Eso es lo que necesito. Dibuja un delineado de ojos rojos. Y luego usa polvo mineral. ¡Oh, no! ¡No ahora! ¡Oh, vamos! ¡La batería está muerta! Está bien, tengo que tomar el asunto en mis propias manos. ¿Por qué no? ¡Hola, chicas! ¿Qué te pasa? ¿No dormiste lo suficiente? ¡Mía! ¡Me estás asustando! Parece que el experimento de maquillaje no funcionó. Solo queda una cosa por hacer. ¡Auch! ¡Qué día! ¡Papá, estoy en casa! ¿Papá? ¿Dónde estás? ¿Estamos jugando al escondite? Está bien. ¿Listo o no? Allá voy. ¡Oh, mami! ¡Te extraño mucho! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¿No hay nadie aquí? Tampoco hay señales de vida en la cómoda. ¡Eso es raro! ¡Aquí vamos! Estoy sola ahora. Eso significa que puedo hacer lo que quiera. Me teñiré el cabello y me haré un tatuaje. ¡Sí! ¡Guau! Es muy tarde. ¡Mía! ¿Ya estás en casa? El rosa está de moda en este momento. ¿Y qué tal este tatuaje? Elige. Quiero una mariposa en el brazo. Como quieras. Ahora vamos a tener que ser pacientes por un tiempo. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No te dejaré! Bueno, está bien, señor. Llévame a mí, no a ella. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Papá! ¡Silencio! ¡Estás castigada! ¡No puedo creer que esto esté pasando! Sí, sí, sí. Siempre he querido un tatuaje así. ¿Qué tal si hacemos un poco de estilo? Oye, mía, aquí hay una barra de chocolate. Aún así es tan agradable. Me encanta Apocalipsis Zombie. Acción real y muchos zombies. ¿Viste su cara? ¡Oh, oh! Nos quedamos sin papas fritas. ¿Compartirías conmigo? De ninguna manera, te comiste las tuyas. ¡Eso no es justo! ¡Ups! ¡Por fin mamá está en casa! Tenías miedo. ¡Para nada! ¡Ups! ¿Escuchaste eso también? Han venido por nosotros. ¡Uh, oh! ¡Cállate! ¡Sígueme! ¡Papá! ¡Defensa activa! ¡Listos para el ataque zombie! Yo también estoy listo. ¡Espérame! Es hora de mostrarles quién está a cargo. ¡Fuera de aquí, zombie! ¡No eres bienvenido! ¿Mamá? ¡Ups! ¿Qué está pasando? Mami, ¿realmente eres tú? Los dejé solos un rato. ¿Y qué han hecho? Estamos tan contentos de verte. Mis ángeles, yo también los extrañé. Debes estar cansada del viaje. Necesitas descansar. Soy la mamá más feliz del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!